Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela pajarito pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Y tú me sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón A donde te hallas hermosísimo lucero A donde te hallas hermosísimo lucero Mientras que aquí sin ti soy mola sin arriero Muerta de sed en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Ya llegó la cala en piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa y oferta es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito porque también soy malilla Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla Por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden se los doy con alegría Para que nunca se olviden de un matacuaza algún día Aquí se apagó el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril los seis días de la semana Tú pensaste que yo iba a llorar nada más por tu querer Con mi amor no me gusta rogar pues mi amor es sagrado mi bien Te agradezco con sinceridad pues sabes fingir querer Si quieres te puedo regresar las caricias que ayer te robé No vas a ver que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer ya tendrás que acordarte de mí Despreciaste la oportunidad que te di de corazón Yo no soy quien te vaya a rogar de mi parte las gracias te doy Sigue pues en pos de esa ilusión que tú quieres encontrar Cuando encuentres la desilusión y a tu pena tendrás que llorar Lo vas a ver que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer ya tendrás que acordarte de mí Voy a cantar un corrido pa' recordar a mi tierra No más suspiro y suspiro y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres que anhelos? Suspirarán por mi culpa llorando su desconsuelo ¿Dónde estarán mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos? ¿Dónde estará mi adorada con su boquita risueña? Con su carita morena cuando la tuve abrazada No más suspiro y suspiro oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la virgen morena Mi virgencita sagrada, mi madre guadalupana La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los mexicanos Me puse a jugar para acá Para olvidar un amor Como gallo sin navaja Me hirieron el corazón La culpa no fue de nadie La culpa la tuve yo Me da vergüenza quejarme Porque otro me la ganó Por jugador Por jugador Me dejaron en la calle Por un amor Yo perdí mi corazón ¿Qué puede ser, sí señor, si algún día yo me la llevé? Para cobrarle Para cobrarle el albur de tu traición Para cobrarle el albur de tu traición Era mujer Era mujer muy jugada Aquella que yo adoré La quise muy a lo macho Y como macho perdí No me dejaron No me dejaron ni el rancho ¿Qué le hace si así nací? Amores de las mujeres Amores de las mujeres Como las barajas son Muy buenas Muy buenas para los placeres Muy malas para el corazón No hay barajas sin dinero Sin dinero no hay mujer Aunque te digan Aunque te digan Te quiero Se van Si te ven Perder Por jugador Me dejaron En la calle Por un amor Por un amor Yo perdí mi corazón ¿Qué puede ser, sí señor, si algún día yo me la llevé? Para cobrarle el albur de su traición Vengo a ver Vengo a ver Unos ojos Que tengo Vengo a ver Que tan lindos están Al mirarlos Tan lindos y bellos Nunca, nunca Los he de olvidar Nunca, nunca Los he de olvidar Negros ojos De chinas Testañas Que enloquecen A todo mi amor Yo por ellos Daría si pudiera Alma, vida Y también el corazón Alma, vida Y también el corazón Y también el corazón Palomita Que vienes herida de las manos De un buen cazador De un buen cazador Anda y diles Anda y diles Que no me lo impidan Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Ya me voy Ya me voy Ya me voy Me despido Llorando Sabe Dios Si te volvería a ver Mujer Yo no pierdo Yo no pierdo La dulce esperanza De estrecha De estrecharte en mis brazos Mujer Como millonaria Presumes ahora Esa es la noticia De toda la gente Que ya no te acuerdas Que ya no te acuerdas Cuando te ponías Unas nahuas largas De a cuatro por veinte Ahora ya te pones Ropa americana Que ni las rodillas Siquiera te tapas Que ya no te acuerdas En tu triste rancho Las nahuas de manta Hasta el suelo arrastrabas Eres rica pobre Que sueña despierta Entraste de criada Y te sientes patrona El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Ranchera pelona Ahora traes collares Y pulseras de oro Y ya traes luciendo Finas arracadas Habias de acordarte Lo que tu eras antes Que ni las orejas Traías bien lavadas Ahora ya presumes De mucho peinado Las uñas pintadas Los ojos piznados Andas presumiendo Andas presumiendo Lo que tu no tienes Y tus hermanitos Ya casi encuerados Eres rica pobre Que sueña despierta Entraste de criada Y te sientes patrona Y te sientes patrona El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Ranchera pelona Como millonaria Presumes ahora Esa es la noticia De toda la gente Que ya no te acuerdas Cuando te ponías Unas nahuas largas De a cuatro por veinte Ahora ya te pones Ropa americana Que ni las rodillas Siquiera te tapas Que ya no te acuerdas En tu triste rancho Las nahuas de manta Hasta el suelo arrastrabas Eres rica pobre Que sueña despierta Entraste de criada Y te sientes patrona El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Ranchera pelona Ahora traes collares Y pulseras de oro Y ya traes luciendo Finas arracadas Habías de acordarte Lo que tú eras antes Que ni las orejas Traías bien lavadas Ahora ya presumes Ahora ya presumes De mucho peinado Las uñas pintadas Las uñas pintadas Los ojos piznados Andas presumiendo Lo que tú no tienes Y tus hermanos Y tus hermanitos Ya casi encuerados Música Eres rica pobre Que sueña Despierta Entraste de criada Y te sientes patrona Música El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Ranchera pelona Música Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará Esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? La vida vuelves Padecer con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andarán Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán Esos ojitos que no los puedo olvidar Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida Como no compré la vida reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mola sin arriero Muerta de sed en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Ya llegó la cala en piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa y oferta, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de un matacuaza algún día Aquí se apagó el candil, señores, hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril, los seis días de la semana Tú pensaste que yo iba a llorar, nada más por tu querer Con mi amor no me gusta rogar, pues mi amor es sagrado, mi bien Te agradezco con sinceridad, pues sabes fingir querer Si quieres te puedo regresar, las caricias que ayer te robé Lo vas a ver, que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer, ya tendrás que acordarte de mí Despreciaste la oportunidad que te di de corazón Yo no soy quien te vaya a rogar, de mi parte las gracias te doy Sigue pues en pos de esa ilusión que tú quieres encontrar Cuando encuentres la desilusión y a tu pena tendrás que llorar Lo vas a ver, que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer, ya tendrás que acordarte de mí Ya llegó la cala en piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa hay oferta, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de peto, porque también soy malilla Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla Por un amor no suspiro ni el color pierdo Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden de un matacuaza algún día Aquí se apago el candil, señores, hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril los seis días de la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!